Puedes escuchar en esta noche de todo, desde música para todos los públicos y casi todas las edades. Desde reggae hasta punk, o sea, tienes pasando por rock, de todo. El año pasado ellos también estuvieron colaborando con nosotros para decir, oye, vamos a haceros esto para Albada. Y son pequeñas cosas que realmente nos ayudan un montón, porque nos ayudan en vacaciones, nos ayudan en una cantidad de cosas que realmente nosotros tenemos que hacer. Llevábamos haciendo desde San Jorge aquí conciertos y no tenía ningún nombre ni nada. Y el año pasado, pues algo que sea solidario, iba a ser solidario rock o algo así. Y al final no sé por qué en el cartel se quedó en sólido rock. Sólido rock como la perola esta que llamamos a la concha, pues al final se ha quedado así. Sí, como te decía, el año pasado verdaderamente ya las realetas ya no lo hicieron y empezamos con este tema. Y este año, pues bueno, el año pasado fue un bingo, pero como eso era problemático, pues entonces dijeron, pues vamos a hacer una rifa de jamón. Y me pusieron en contacto hace un par de semanas y me dijeron, oye, Ricardo, ¿qué hacemos otra vez esto? Y yo digo, encantado, siempre que colaboráis conmigo, adelante.